¿Tú allá adelante? ¿Cómo? ¿Yo adelante? Sí. ¿Tú allá adelante? 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 ¿Dos qué? Una Una, una, dos Entonces no te muevas Llevo Solamente que veas hasta por allá Es que me paraste Está bien, está bien, échale la misma Vámonos ahí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí